¡Suscríbete al canal! En este video voy a intentar mantener una posición neutral sin intentar ofender a ninguna posición de lo que sea Llevamos casi medio 2020 y creo que no hace falta recordar que cada mes pasa algo diferente y por lo general negativo pero faltan otros 6 meses y no creo que 2020 se pueda poner peor Este video lo voy a enfocar en Anonymous y no para que me hackeen el canal sino porque hay muchas cosas sin sentido y mucha gente no se da cuenta cosas que han pasado y pocos lo notan así que llegó el momento de revelarlo No vengas a asustarnos, dame Lastimosamente si profundizo mucho en esto me van a desmonetizar pero todo comenzó con la mierda de yo a manos de un policía Después de muchos años de inactividad Anonymous vuelve con un video diciendo que la policía forma parte de un sistema corrupto que no hará justicia y no se trata de que solo hayan unos cuantos policías malos sino que no confían para nada en el sistema así que van a exponer sus secretos La pregunta es si Anonymous ha filtrado algo que no se sepa desde que publicaron este video tan épico Porque digan lo que digan, este video estuvo bastante épico y hasta parece una película de 2020 como si fuera una realidad alterna He investigado bastante en estos días y creo que ustedes también pueden hacerlo para que se den cuenta que todo lo que se ha filtrado de Anonymous en estos días no es nada que no se sepa con anterioridad Sin embargo, esto no significa que en los próximos días o semanas no pueden revelar algo clasificado que sí sea muy fuerte y que le cierra la boca a todos los que piensan que Anonymous es mentira Hace dos días apenas continúan publicando su frase de que son legión y que los esperen así que tal vez pronto haya una bomba y se demuestre que no son unos payasos ¡Eres un fraude, hombre araña! De momento lo que se ha revelado o filtrado por Anonymous es lo siguiente Número 1 Una lista negra de contactos vinculados con un depravado que ya se murió hace tiempo Dicha lista se hizo más viral y conocida gracias a Anonymous pero lo cierto es que ya lleva publicada bastante tiempo así que no es nada clasificado ¡Eres un fraude, hombre araña! Número 2 Se dice que hackearon una emisora de radio policial para poner la canción pero de momento no hay pruebas 100% contundentes de que haya ocurrido ¡Eres un fraude, hombre araña! Número 3 Se dice que hackearon y tumbaron algunas páginas de gobiernos pero lo cierto es que utilizaron un sistema llamado DDOS una ciber técnica que puede usarse para sobrecargar un servidor para que se caiga momentáneamente pero no tiene nada que ver con un hackeo ¡Eres un fraude, hombre araña! Número 4 Al parecer hicieron público que la Organización Mundial de la Salud ya conocía sobre el coronavirus antes de tiempo pero que no hicieron nada para prevenirlo pero lo cierto es que esta teoría conspirativa no es algo exclusivo de Anonymous porque ya lleva bastante tiempo y mucha gente cree que el c*** fue creado para reducir o controlar a la población ¡Eres un fraude, hombre araña! Número 5 Andaba circulando un video de un supuesto ex empleado del área diciendo que los alienígenas en realidad son seres extradimensionales y que nos quieren controlar No puedes gastar mucho tiempo en el teléfono así que dame algo rápido Ok, ok, what we're thinking of as aliens are they're extra dimensional beings they are not what they claim to be they have infiltrated a lot of aspects of the military establishment particularly the Area 51 the disasters that are coming the government knows about them of safe areas in this world that they could begin moving the population but they're not doing, they're not doing anything they are not they want the major population La filtración de este material se le atribuyeron a Anonymous pero lo cierto es que este video es falso y también lleva público más de una década ¡Eres un fraude, hombre araña! Entonces yo no estoy en desacuerdo con la ideología de la justicia de Anonymous y tampoco estoy en desacuerdo con que una no puede ser policía pero de momento parece que no se ha filtrado nada realmente confidencial por parte de Anonymous y muchos seguimos esperando desde que ellos dijeron ¡Eres un fraude, hombre araña! Creo que la mayor contradicción y lo más difícil de entender es el significado de Anonymous como tal muchos dicen que son un grupo organizado y otros dicen que ni siquiera es un grupo porque cualquiera puede ser Anonymous Ahora todos quieren llamar la atención Lo que pocos han notado es la contradicción que Anonymous ha mostrado en su cuenta oficial de Twitter y es la siguiente El 3 de junio publicaron Somos más de los que tú crees Somos más de los que cualquiera piensa Somos muchos Somos legión Somos absolutos Y tú eres uno de nosotros La resistencia es la existencia ¡Qué buen sermón, ¿verdad? En este tuit nos están confirmando que son muchas personas y que tú mismo puedes ser Anonymous porque todos somos la resistencia ¡Se fijó en mí! Pero luego ese mismo día pusieron otro tuit diciendo lo siguiente Entonces quieres unirte a Anonymous Tú no puedes unirte a Anonymous Nadie puede unirse a Anonymous Anonymous no es una organización no es un club, una fiesta o un movimiento es una resistencia Y seguramente ustedes ya notaron esta contradicción porque son bastante inteligentes Me impresionas Tus padres deben estar muy orgullosos Por un lado te dicen que tú ya eres de Anonymous y que bienvenido a Anonymous pero por otro lado te dicen que no te puedes unir porque no son un grupo organizado Esta contradicción y el hecho de que aparentemente no se ha filtrado nada clasificado hace pensar a muchas personas que el regreso de Anonymous es un fake ¡Eres un fraude, hombre araña! Entonces la pregunta es ¿Qué debemos creer sobre ellos? Si no existe un grupo organizado ni tampoco un líder ¿Quién es el que administra esta cuenta de Twitter poniendo reglas? ¿Quién es el hombre que está detrás de la máscara y detrás de todos los diálogos que se publican? Esas preguntas no me dejan dormir en la noche A modo de investigación pude averiguar que uno de sus principales voceros es conocido como Commander X o también Comandante X y esta sería la persona detrás de la máscara y detrás de los mensajes También se cree a modo de conspiración que este grupo se pudo haber originado en 4chan y que a diferencia de lo que dicen sí es un grupo exclusivo y no tan grande de personas Eso tiene mucho más sentido porque si no cualquiera que tenga esta máscara podría filtrar cosas a nombre de Anonymous como por ejemplo que las élites ya conocen la existencia del multiverso Ese es el mundo en el que me gustaría vivir Aún así seguimos a la espera porque no se puede descartar que en los próximos días o semanas sí se vaya a revelar algo importante que nadie sabía y ya que cada vez pasa algo peor tal vez sea en julio cuando revelen que todo esto es una simulación Ay, esta vez te dieron muy duro en la cabeza Por otro lado, como les decía está la teoría de que esta cuenta con 6 millones de seguidores es falsa y que nada más son un par de tipos ganando fama engañando a las masas Solamente se han dedicado a revelar cosas que ya se conocían y nunca van a revelar nada que sea desconocido porque no pueden hacerlo Y aún así miles o millones de personas están esperando información y una revolución que nunca va a llegar Es fácil engañar personas que se engañan solas primero Pero si este es el caso entonces quiere decir que todo el movimiento de Anonymous a lo largo de la historia el que empezó en 2003 también es falso No ¿Acaso todo el concepto de Anonymous a lo largo de los años ha sido un fraude y hasta 2020 lo vamos a descubrir? No Mi postura o teoría es que Anonymous como movimiento a lo largo de la historia sí ha sido real y sí existe pero con este Anonymous de 2020 no estoy tan seguro Todavía no se sabe si aquel Anonymous de hace años que comenzó protestas contra la iglesia de la cienciología y aquel que fue catalogado por Time como un grupo influyente en el mundo es el mismo detrás de esta cuenta de Twitter En caso de que no estaríamos viviendo una historia como la de Iron Man 3 donde un fake patético se hizo pasar por el verdadero e influyente mandarín Es falso El mandarín Sí, solo actuó Comenzó como algo bastante creíble que incluso asustó al presidente pero después resultó ser un borracho que deja el baño apestoso Y es curioso que una de las peores películas de Marvel se termine adaptando en nuestro universo la Tierra 1218 Mejor que se adapte Infinity War y que venga Thanos Bien hecho Lo bueno es que en el UCM el verdadero mandarín aparecerá en Shang-Chi haciendo justicia a su nombre y limpiando la imagen de lo que significa ser el mandarín Y si esto pasa en nuestro universo entonces muy pronto va a aparecer el verdadero Anonymous limpiando su imagen y causando un caos impresionante Porque nada ni sus tropas ni su perro de ataque tricolor lo van a salvar Es la mejor historia que he oído en mi vida ¡Qué locura! Yo como les dije en MyFly's me mantengo neutral y al margen esperando a ver cómo se desarrolla el manga en nuestro universo Y hoy más que nunca debemos tener cuidado con lo que leemos porque si no vamos a creer que Chris Evans estaba en la lista negra filtrada por Anonymous Estuviste ocupado Y tú fuiste un completo idiota Una cosa es creer en una teoría conspirativa que no pasa nada y otra cosa es venderla como una verdad absoluta en medios y redes sociales Yo por ejemplo puedo creer que el caso de Pizzagate es real o que no es real y también puedo creer que los aliens vienen hacia nosotros pero no es más que una teoría conspirativa Y yo no sé ustedes pero yo sí creo que los aliens existen allá afuera a años luz de distancia También yo Les aviso McFly's que en el próximo video voy a estar subiendo una super teoría del buen de verde que se puede conectar con un super proyecto que se viene en el futuro Es una especie de what if que se puede conectar con algo épico del futuro pero todavía no les puedo decir cómo va a ser DIME CÓMO En el próximo video volvemos con saludillos y espero que nadie me comente que con este corte nuevo me parezco al brasileño Si alguien comenta eso de una vez empaque sus cosas y fuera Solo quería Estás despedido De hecho ayer me soñé que mis teorías eran pésimas y que ya me parecía al brasileño Si Que horrible pesadilla